Esto es Más, cuarteteando más. Señoras y señores, a partir de este momento comienza este programa que se llama Así tocaba Leonor. Así. Así te hago, así. ¿Cómo andan chicos? Bienvenidos. Hola, 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 hola. Montoncito. Arrancan el programa haciendo montoncito. ¿Hacen montoncitos? ¿Dónde hacen montoncitos? Sí, yo sé. ¿Vos viste los italianos? Están los videos en el vestuario del Mundial que están todos así. Es increíble. ¿Pero así o así? Así, así. Así es, el baile. No, pero este es el de cobarde, cobarde. Ya, mato. Pero esto es de cagón, pero no. No, para. No estamos jugando listos. Todavía no rato. Lo vi justo y dije, ¿qué pasó? El otro día vi, me apareció un video en TikTok que decía, imagínate conocer un chabón que suene esta canción y que no sepa cómo bailarla. Y era cobarde, cobarde. Coincide con el... ¿Cómo vota en el baile? ¿En dónde lo viste? ¿En TikTok? En TikTok lo vi. Sí, no me sorprende. Yo uso mucho TikTok. Mucho y muy tiktoker últimamente. Ya. 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 Ya se viene el larguísimo, dame a ti. La semana que viene. Ya. Así como para arrancar, tranquilo. Déjamelo, déjamelo en el fondo, me gusta. Qué lindo, qué lindo. Le mete muchísimo suspenso. En un momento me empiezo a poner un poco nerviosa. Con género, con género. Dale, quiero cantar. Tú dices, no me mire, no me hable, que mi corazón se ha vuelto. Oh, 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 oh. Ahí está. Cobarde, cobarde. Cobarde, cobarde. Haciendo lo más rápido. Ah, cabrón, eso. Ah, cabrón, eso. ¿Qué cosa? No, que hay uno que de atrás que tiene los dedos todos loestimados. Ah, porque es el que toca la támbora. ¿Qué pasó a ese, pobre? No, no, se los besan. No, se los encinan, se los encinan. Qué hermoso, chicos. Qué lindo. Me gustan las canciones que son interactivas. El otro día, también en la barra, hacíamos el... Había una que era como... Por un lado, por el otro, así también. Bueno, y después del... Tan, qué tan. Tan, qué tan. Tan, qué tan. Eso es nada más, tú también. Claro. Tan, 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 tan. Bueno, arrancamos para cualquier lado. ¿Cómo andan, chiquis? ¿Estás bien? Excelente. Buen miércoles. Cortamos la semana. Sí, lindo día. Miércoles está hermoso el día. Está muy disfrutable este día miércoles para cortar la semana, para arrancar, para disfrutar. Además, hoy es día de Viva la Pepa en Cuarteteando. Así que esta noche tenemos noche de chicas. Viva la Pepa, viva las chicas. Viva la Pepa, viva las chicas. Deberían arrancar las chicas y decir bienvenidos a Viva las chicas. Adelante, Pepa, nuestro invitado. Adelante, Pepa. Cambiaron el rol. Claro, porque hoy vienen a Viva la Pepa los estudios de Cuarteteando Más. La Habana Venazquez y Magalí Olave, que la van a romper esta noche. Magui, que hace la previa para la sala, ¿o no? De jueves. Ah, claro, mañana. Mañana. Estás perdidísimo. Sí, sí, sí. Estás cruzada eso. Ahí está. Bueno, el flyer de lo que va a suceder esta noche. Linda Juntas está armando de Viva la Pepa. Hoy estuve hace un rato grabando promos con la Pepa. Logramos cosas inéditas. ¿Qué tal la Pepa como actor? ¿Como actor? ¿Coto? La verdad que me sorprendió. ¿Te sorprendió? Sí, me sorprendió. ¿Viste que es como medio durito por ahí para hacer las cosas? Sí, sí. Entonces, era como todo un desafío. Yo digo, ¿cómo lo hacemos a la Pepa? ¿Cómo azotar? Hay que romper el hielo. Sí. Bailo. Bailo. ¿Bailo? Sí, mucho bailo. Tiro sus prohibidos. Nos sorprendió muchísimo cuando le... Ay, quiero mostrar esto, por Dios. No, no sé si lo tengo grabado con el celo. Nos sorprendió muchísimo cuando le dijimos, ¿cuál es tu prohibido? Viste que todos tenemos un paso. Sí. ¿Cuál es tu paso, por ejemplo, Emma? Así, si yo te digo, eh, bailar. Dice que hay uno que tira hombrito. Creo que lo más fácil es los brazos para arriba, me parece. Lo que te sale naturalmente. Duerte el medio. ¿Cuál te sale naturalmente? El brazo, los brazos para arriba, me parece. ¿A vos cuál te sale? Sí, también, pero uno. Yo creo que soy más de uno. Muy de cancha, muy básico. Y, 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 ahí. Sí, no sé ahora que lo pienso. Bueno, le Pepa tiró algo así, mirá. Voy a abrir el plano que... Le dijimos a Le Pepa, che, Pepa, ¿cuál es tu prohibido? Y dijo, uy, este me lo enseñó un amigo. Dice, pero está muy bueno. Pero yo lo hago siempre. Yo lo hago siempre, no lo había visto nunca. A ver. ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué? Te lo juro. ¿Qué? ¿Histo cómo? ¿Así? Ah, el famoso que salta y hace... Ah, no me sale, chica. Lo que hace es justo, pero te digo que no. Perdón, chicos, no lo hice muy bien. Pero se daño, se daño. ¿Se entendió? Es claro, el salto. Aplauso con los pies. Claro, exactamente. Claro, tira uno. Y hay algunos que hacen doble aplauso con los pies en el mismo salto. ¿En serio? Lo he visto, lo he visto. Ya son muy buenos esos. Pero, ¿en qué contexto hace? No sé en qué contexto, pero lo hizo. Lo hizo y lo hizo muy bien, ¿eh? Me sorprendió totalmente. Necesito ver esa promo de la Pepa, por favor. No hay por qué. Mirá, mirá esto. A ver. No puedo mostrar mucho, pero... Mirá vos. No lo pedías. Mirá vos. Esa, Pepa. El fin de semana de trajecito en el cual y de todo un señor y acá dándole los prohibidos. Mirá vos. Nos enseñó a jugar a las bochas también. Un gran jugador de bochas, ¿eh? Sí, le gustó mucho jugar a las bochas. Nos enseñó a jugar a las bochas y, bueno, algunas cositas más también. Nos contó algunas intimidades. Ah, y nos contó su talento oculto. Ah, ¿y se puede saber ahora o no? Vamos. Lo voy a quemar. Pero bueno, sí, lo voy a decir. Ya va a salir la promo. Total, el público se renueva. Bien. Eh, ¿cuál es para ustedes el talento oculto de Lepe Porizola? Su talento obvio lo sabemos todos. Es un gran cantante. Talento oculto. ¿O por dónde puede ir? Por la cocina. ¿Puede ir? ¿Sí? Sí. Puede ser. Va por la cocina. Me llegas a decir que, no sé, que le encanta hacer, no sé, pastelería y me convulsiona. No tanto, pero también sorprende. El guiso de lentejas y el guiso de mondongo. No, ¿en serio? Dice que hace un muy buen guiso de lentejas y que lo come él solo porque en la casa nadie lo quiere comer. ¿Por qué? No sé, porque no les gusta. ¡Revalor! Y hace guiso de lentejas, guiso de mondongo, dice que lo hace y se lo frisa. Entonces lo come, lo va a comer. Reva, reva de banco. Me parece increíble. Podría traer un día de Viva la Pepe. Claro, podría traer una noche. Esta noche, a ver, son las cinco. Ey, tiene tres horas y tenés. Llega, Pepe. Justito. Está bueno, viene ahí. Podría hacer un Viva la Pepe especial lentejas. Especial guiso de lentejas. Con la casualidad. ¿Pero qué es? ¿El guiso de lentejas por un lado y el de mondongo por otro o hace la combinación? Ah, y eso me parece que hace de los dos. Ah, bien, porque si no, un viaje. Así, guiso de mondongo y guiso de lentejas. Banco y mondongo. Sí, soy hincha del mondongo. En serio. Muy bodeado, pero lo banco. Sí, sí, sí. No, no me acuerdo. Cuando tiene más textura y más imagen de toallón, está más rico. Yo no puedo creer, el Ema que no le gusta nada, le gusta el mondongo. O sea, lo que nadie le gusta, le gusta el Ema. Ustedes tampoco, ¿no? Un asco. Pero sí, sí, no, el mondongo es lo ideal. ¿Qué es lo que se hizo? No, no, no. Lo ideal es... ¿Qué? ¿Qué hizo de mondongo? ¿Qué hizo de lentejas? Hermoso, estofado. Todo estofado, todo en ese orden. ¿Te encanta? Sí, sí. Ah, está bien. El mondongo lo mejor es cuando está la olla gigante hirviendo y que te metes a la olla. O sea, obviamente no te metes, pero cortas desde la olla. No, no, yo te da del mondongo solo. El agua del mondongo está complicado comerla con pan. Ah, claro, claro. Yo te da del mondongo solo hirviendo que lo cortas, sacas un pedazo y lo comes. Sí, sí, sí. Es buenísimo. Si no, mondongo a la plancha, mondongo en cualquier contexto. A mí, el guiso de mondongo sí, así como lo come el émano. No, está bueno, está bueno. Probalo la plancha tipo bife, es buenísimo también. Es un montón. No, no me gusta. Bueno, así que la Pepa, eso, tiene un talento oculto que es cocinar guiso de mondongo. Bueno, ya lo van a ver todo eso en las promos que van a salir en los próximos días, en el aire del 12 y también en Cuarteteando, pero tiene una linda ahí detrás. Mucho material. Cuando lo vea esta noche, le voy a decir, Pepa, la próxima traete un guisito de mondongo. Estuvimos con los Ninsi también esta mañana. Tuvimos a ir grabando material. ¿Revelaron talentos ocultos ellos también o no? Sí, pero bueno, yo ya los conocía. Ah, claro. Y bueno, vos conociéndolos, ¿cuál es el talento más raro que tienen oculto? Y Juanito dijo que hacía eso que mostramos ayer, que es el equilibrio en cinta. Bailar hacía el equilibrio en cinta. De hecho, todavía tenía roto el ojo de que el otro día se cayó. Lo alpeó con la cinta. Me dándote, Pau. Sí. Lo tuvimos que maquillar para las fotos. Lucas dijo que jugó al pádel. ¿Eso es cierto? Un talento oculto. Bien. Y el lagu no va a conocer. No sé si es mucho talento eso. ¿Jugar al pádel? No, es un talento. O sea, pero juega bien. Si no es muy oculto. No, pero además no es un gran que voy a, oh, mirá qué cosa. El talento tiene que ser algo que te distinga, digamos, a vos, que sea como un poco único. Al pádel juega mucho. A no ser que se anote en un torneo de pádel y lo gane. Y sea un pica. O sea, no, jugó un torneito así. Creo que salió su cambio el año pasado, no. Ah, sí que está chavareando. No, no, no. Sí, está robando. Es verdad. Le debería haber dicho que iba algo más creativo. Le voy a cagar el pedo. Juego al pádel. Es como que yo te diga, no sé, juego al fútbol. Hago sin nadar. Está lindo oculto. Está chavareando, culo. Bueno, mañana nos vamos a tener acá, así que le vamos a preguntar y le vamos a retrucar. ¿Y ustedes qué tal? Ah, mañana la conductora pasa a ser entrevistada. Te lo tiro. Mirá, no sabía. Fueron cosas que... El momento le mató. Cuando producimos el aire, bueno. Bueno, chicos, arrancamos el programa, ¿qué les parece? Estaban como hablando como si estuvieran en su casa. Bueno, ¿cómo anda la gente? ¿Cómo anda la banda? Todos los que están ahí por el canal de YouTube de Cuarteteando. Cuarteteando, hoy vamos a estar haciendo... No sé qué vamos a estar haciendo, cositas. Hoy hay efemérides, ¿tenemos alguna historia rara? Sí, hoy es un día pacífico. ¿En qué sentido? Porque es el Día Mundial de la No Violencia. Se celebra el Día Mundial de la No Violencia, instituido por las Naciones Unidas en conmemoración a la fecha de natalicio del abogado político indio Mahatma Gandhi, uno de los principales líderes pacifistas. O sea, hoy hay que portarse bien. Hoy hay que portarse bien. Así que yo le propongo una consigna diaria. A partir de este momento, como es un día pacífico y no violencia, no se puede decir al aire malas palabras. No, no, no. No se puede decir malas palabras. No me sale. Tenemos que entrar en piloto, o sea, tenemos que seguir y si nos damos cuenta de uno, hay que marcarlo. ¡Uh, estoy hecho! Re sí. Ahí hay que tener cuidado. No se pueden decir ni una, ni siquiera los modismos. Hay que hablar bien, hasta que termine el programa. Ni siquiera la que empiece con B. Ninguna. Ni la que empiece con C, ni la que empiece con B. Uy, así que tenés que estar pensando todo el tiempo. Si alguno escucha, hay que marcarlas y no hay que caer. Y si alguno cae más veces que los otros, pierde. Gracias. Y trae la merienda mañana, ya que estamos. Perfecto. Listo. Siempre por la merienda, lo único que nos importa. Bueno, no se puede decir malas palabras hoy, porque es el día de la no violencia, cuentan también los operadores. Sí, los operadores también. Hablan poco durante el programa, pero también cuentan. ¿Se cuentan las pausas, lo que sigue fuera de aire o no? No, no, por favor. No, no, no. Al aire, al aire. Ahí pierdo, ahí pierdo seguro. Bueno, perfecto. Y también porque pasa, viste, que a veces no te das cuenta. O sea, la gente también nos puede marcar. Che, dijo tal. Y vamos al tape. Mirá, acá nos aporta Rodrigo en el chat. Dice, no hay malas palabras. Hay palabras mal intencionadas. Es verdad. Claro, porque por ahí hay algunas palabras que no son. Voy a decir una fuera de... Nada. Hagamos una pausa por un segundo. Como por ejemplo. De sonido. A ver si el sonidista nos puede prestar un poquito de atención. Concha de tu madre, no soy yo. No, pará. No, pará. Daría, daría. Bien, 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 bien. Daría, daría. Bien, bien, bien. No vale provocar. La ley está un punto. Listo, listo. Un punto abajo. No, chico, no vale provocar. No, yo iba a decir que hay palabras que no son... Bueno, como dice ahí el amigo, que son palabras mal intencionadas. O sea, palabras que no son así insultos. Como por ejemplo, hay un animalito que se utiliza mucho para las mujeres, por decirte. Hay un animalito que hay muchos ahora en el canal, dando vueltas. Ah, sí, 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 sí. Que empieza con Z. Y eso, por ejemplo, no es una mala palabra, es un animal. Claro, pero depende en qué contexto lo usés. Si vos lo usás en su contexto de insulto... Bueno, pero... Claro, no, no, no. Pero no, no, no. Yo no lo tomaría como insulto a ese animal. Ahora, si vos decís, por ejemplo... Ah, no, eso es terrible. Eso tú tienes en el contexto. Yo me estoy diciendo, eso es un insulto implícitamente. Aunque igual no es tan insulto. Hay contextos que mujeres lo usan como de... Nada, nada. De amigachas, digamos. Claro. De, eh, chepa... Nada, nada. Porque si no es la palabra con C, tampoco es un insulto. Y si es un insulto... Claro. Hay algunas que no hay dudas. Como por ejemplo, si yo te digo... Ahí sí, digamos. Te mando a volver a nacer, básicamente. Como que... Bueno, vamos a ver cómo lo sale. Bueno, pero yo animales los uso mucho en... Se me está por acá. Pero en insultos. En insultos los uso mucho a los animales. Desde el pato hasta el mono hasta... Muy bien. Pero complementado. Sí, 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 complementado. La tarde y el mono, vale. Claro. La tarde y la lora. Uno menos gato, ¿eh? La gata, claro. La gata, uno, uno. Uno, 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 la hay. Sí, 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 sí. No, porque no salió el aire. No, que no. No, pero cuidado que te escuchamos. No, vas a pagar la merienda si perdés. Así que, mirá, no sabés que era... Bueno, voy a tener que cuidar y pensar bien lo que estoy diciendo. Ahí está. No voy a pagar la merienda mañana. Qué bárbaro. Pero la merienda es mañana, ¿eh? No la patimos más porque si no después nos olvidamos. Sí, sí, mañana. Mañana es la merienda. Listo, perfecto. Bueno, gente, arrancamos, ¿eh? Esto se llama Así toca de Leonor. Empezamos escuchando a Bandamix. ¿Les parece? Si antes te hubiera conocido. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarás bailando acá conmigo. No como amigo, sino como otra cosa. Esto sé que me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa. Y aunque es hermosa, no te va a trabar como yo. No te va a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con esta cara que tengo yo. Me atrevo a comerme los dos. Sé que estás saliendo con ella. Pero después al ver lo que hubiera sido. Si antes te hubiera conocido. Seguramente estarías bailando acá conmigo. No como amigo. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando acá conmigo. No como amigo. Me atrevo a comerme los dos. No como amigo. No como amigo. Estarías bailando acá conmigo, no conmigo Yo me caso contigo, no me suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Y siéntate como mi marido No has entendido que no te va a cantar como yo No te va a besar como yo, no estás tan rica así como yo Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comerme los dos, sé que estás saliendo con ella Pero te cuente al ver lo que hubieras ido Si antes te hubiera conocido Seguramente estarías bailando acá conmigo No como a mi hijo Más por más es más Más por menos, más Menos por menos, más Sacá la cuenta que quieras Siempre el resultado es Más ¡Cortintiendo más! ¿Y dónde está la palma en el estadio? ¿Ya dónde está la palma? Rivi dice Debo ser claro Que no me lamento Que no me arrepiento De haberte soltado Yo sé que merezco más de lo que ha salido y que duele Gracias a todos por estar en la grabación Debo ser honesto No voy con traiciones Acepto que aún me dedico Canciones ¿Y dónde está la palma en el estadio? ¿Y dónde está la palma en el estadio? ¿Y dónde está la palma en el estadio? Que lloró Que sufro por algún recuerdo Que fui muy feliz Con tus besos Pero Estamos escuchando a Damián Córdoba Del 2002 Del 2002 al 2024 Todo en el estadio Está bueno que lo dividas así ¿No? Porque vos por ahí Si sos de los más temas más viejitos Vas un día Y si sos más actual Vas al otro Y si sos manija Vas a las dos noches Ah claro Pues está dividido por épocas Claro La da ahí Cuando vos le estás Con De cosas Disocio Todo el tiempo No es que no podía Te estaba mirando Y eso estaba pensando No podía dejar de pensar En ese mate Que está cruzado Ahí O sea Perdóname Pero si vos ponés Al lado tuyo Un mate Así Con la yerba Rebozando Mirá Pásame el mate Para que se vea Así El mate Con la yerba ahí Y lo tiene así Claro O sea ¿Cómo vos podés mirar a alguien Cuando hay un mate Así al lado? Pues si esto se va a caer En cualquier momento En cualquier momento se cae Claro Pero estaba preparando Pero no Acabas entiendo Porque Estaba haciendo el virus Y estaba pensando En un unicornio No Te juro que no podía Dejar mirar el mate Pero bueno Esa Así Con la torre Pisa ¿Cómo haces La montañita además? No Así nomás Lo sacudo un poco El mate Con el hierro Como para sacar Un poco el polvillo Y después No lo acomodo De nuevo así nomás Por ejemplo así Y cuando Y cuando lo quiero Enderezar Lo voy enderezando Y apenitas así Un chorrito de agua Del lado donde va La bombilla Y lo dejo Un ratito Como para que No sé Lo vi en un video Tiktok también En su momento Mucho Tiktok Sí Pero bueno Así me funciona bastante ¿No les pasa que ahora Tiktok es como que Te buscan todo en Tiktok? Sí ¿O me pasa solamente? ¿Estás usando Google? Yo uso YouTube Para buscar todo Entonces yo por ejemplo Estoy y necesito algo En el auto Che Chal ¿Cómo andás? ¿Vos sabés que Te juro que Te juro que Lo saludo Es como mandar un audio Vos sabés que Ponele hoy Con gastoncito Ahí le ponemos Líquido refrigerante El auto Porque me había quedado sin Y hoy necesitaba Sacarme una Google Y digo Che Chal ¿Vos sabés que estoy Sin líquido refrigerante El auto Necesito saber Qué pasa Y el Chal Te contesta No con audio Escrito Pero vos No escribís Le mandas un audio Entonces es muy bueno No te contesten audio ¿No? ¿No? ¿Te sé algo que haces? No Todavía no Pero te escribe un párrafo Y te dice Hola ¿Cómo estás? Mirá ¿Puedes hacer esto? Y yo como Joder No tengo que estar buscando La información No Yo uso todo Tiktok El otro día me manché Una remera Y puse Cómo sacar la mancha De aceite de una remera Y está Cómo hacer la montañita En el mate Eso se busca en Tiktok A mí antes Al principio Cuando fue el pico máximo Del Tiktok Lo me pasa Que mi sobrina decía No porque Tiktok Dice que en Tiktok Vi que Y yo decía Ah es una pelotudez Y ahora soy el boludo Que busca en Tiktok Las cosas Y dije Ahí sí Tienes razón Las vueltas de la vida Cada vez menos confiarle todo Hay que tener cuidado Porque también hay gente Que hace esos videos A propósito de mal Digamos Para que uno se equivoque Las fake news son terribles Sí Hay que tener ¿Qué es eso? Sí ¿Vos sabés que sí? Se quedaba como en eso No porque Estaba pensando Tengo un amigo Que compartió un video ayer Que hizo circular en Twitter A propósito que Con un grupo de amigos Que él era Iba a hacer refuerzo De talleres No Contame eso Te lo voy a pasar Contame eso ¿Cómo fue? Él tiene Él es muy activo en Twitter Y es hincha de talleres Un amigo tuyo Que usa mucho Twitter Sí ¿Es famoso o no? No Pero es bastante viralcito En Twitter Sobre todo cuando hay partidos Sí Y resulta que Hicieron circular Con un grupo De hinchas de talleres Él había ido A Buenos Aires Ahí te lo paso Gastón Al video No vos sabías Sin el problema Porque yo también De un partido de fútbol Sí Así que vos Ahí te lo pasé Gastón Seguí intentando Acá de petejar un gol En nuestra cara ¿Quién está jugando? No Hicimos un partido chau Lo tenés ahí Gastón Mirá Es un claro ejemplo De cómo una fake news Puede hasta medios importantes Caer en ella A ver Necesito saber Contame un poco Cómo fue el historia Él había ido a Buenos Aires Como hincha Y se salió foto En un estadio de fútbol Y después Muchos años después Mirá Escucha De levantarte un día Y enterarte Que sos futbolista De primera división Y encima El club que sos hincha Está intentando ficharte Eso me pasó a mí Y esta es mi historia De cómo pasó Todo se remonta a 2019 Hace mucho tiempo Yo Oriundo de Córdoba De pura cepa Me fui a Buenos Aires Con unos amigos A visitar a otro amigo Que se había ido a vivir Por allá Cerca de la cancha De Vélez Y justo coincidió Con la fecha De la noche De los museos Así que Agarramos y decidimos Ir para allá A conocer Hicimos el recorrido Y nos sacamos Un montón de fotos En todos lugares Zona mixta En la cancha Y también en la sala De conferencia de prensa Salto temporal 2022 Donde unos amigos Encuentran esas fotos Y dicen Che Si yo subo esto A Twitter Me cambio la foto De perfil y nombre A un medio Y digo Que estás por llegar A talleres La gente se lo va a creer Y así fue Lo hizo A Ro subió un tuit Una foto mía Diciendo que yo Nicolás Macaroni Iba a llegar a talleres Desde las inferiores de Vélez Y la gente Empezó a creérselo Y así fue A ese tuit Lo empezaron a responder Amigos Y gente que me conoce Diciendo que Soy un jugador del carajo Que tengo 27 goles En 32 partidos Que vieron goles míos De tiro libre Contra River Y cosas así Que en realidad Nunca pasaron Pero bueno Ellos se estaban cagando de risa La gente normal Veía esto Y decía Che Este chico es bueno Que bien Y empezó a opinar incluso Hasta me llegaron Un par de haters Así Les mandamos un saludo Bien grande Y ahí empieza todo Gente hablándole a mi familia Para preguntarle si es cierto Gente en la facultad Viniendo a mí Y preguntarme Che ¿Jugás al fútbol? Como si no me hubiesen visto Cuatro años seguido En la misma aula Y sobre todo Teniendo en cuenta Que el curso en Córdoba Y el predio Del entrenamiento De Vélez Está un poco lejos Y una seguidilla De falsas noticias Con mi nombre Donde tengo una carrera Fotolística Ya establecida Hice inferiores en Vélez Donde fui goleador Y campeón Un paso por talleres Un paso por Estados Unidos A la MLS La vuelta a talleres Un traspaso al Al Ejerit De Arabia Saudita Y la caída del pase Porque no pasé La revisión médica En Arabia Saudita Además de eso Hay mucha gente Que me reconoce en la calle Porque suelo ser muy activo En Twitter Y la gente ahí lee Mis valiosas Y pertinentes Opiniones futbolísticas Decidí hacer este video Porque mucha gente Realmente me lo pidió Gente que se me acerca Y me pregunta Me dice Che como que Agarraste y convenciste Todo este grupo de gente De que Sos futbolista De primera división Incluso hay gente Que viene y me dice Che yo trabajo Para ciertos medios Y ciertos medios Le bastó la nota Y la tuve que bajar Cuando descubrimos Que era falsa Incluso se acercaron Varios medios De comunicación Que no voy a quemar Hablarme Si bien algunos Me hablaron Y se dieron cuenta Que era mentira Hay otros que incluso Querían pactar Una entrevista conmigo Y no accedí Porque no me daba La cara realmente Pero bueno Nada Ahí va terminando La historia Increíble Los amaron Para hacer entrevistas O sea los amigos Los que comentaban Los amigos siguiendo Al juego Claro Los amigos empezaron A darle bombo A darle bombo Y como son chicos De Twitter Que son por ahí Un poco virales Hay gente como Que empezó a opinar En Twitter Che que onda este loco Y otro No si parece que hizo Tantos goles Y se fue corriendo La bola Y lo quedarían Hacer entrevistas Que hermoso Que hermoso Y hubiese sido excelente Y nosotros caímos ¿Tenés idea? No Nuestro medio cayó No Menos mal No Nuestro medio Un medio serio Ah bueno ¿Viste? ¿Vieron? Y si salía voy Vas a decir Che no Tenías que salir Listo Una menos Para el audio No Tuviste rápido Tuviste rápido Gracias Bien Bien Por ahora La merienda Se viene dividiendo En tres Así que Vienen bien Ustedes Si bueno Así con las face news Si no hay que Hay que tener cuidado Pero es increíble Es el poder del chisme Que ahora está como Muy de moda Viste el chisme Te fui a contar Un chismecito Increíble Si A mi me pasó ayer Que estuve cuatro horas Esperando No se porque nos fuimos No se a donde íbamos Ni porque nos fuimos Pero Pero Yo voy a contar esto Que nada que ver Que ayer estábamos Le cuento una Le necesitaba que Luca Que mi novio Me diga Una respuesta de algo Entonces le mando Le digo ¿Me aprobas esto? Diez de la mañana Sí, sí Ahí te contesto Cuatro de la tarde Cinco de la tarde Todavía no me había contestado Le mandé otra pregunta Por otra cosa Que necesitaba Que me contestara No me contestaba Le mando Tengo un chisme Muy jugoso Pero te lo voy a contestar Si me contestaste lo anterior Ay no Más me contestó Chicos O sea no pasó Un minuto que me lo contestó Así que le contesté Obtuve la respuesta Que necesitaba Y después lo hice Esperar media hora Y le conté el chisme Fantástico Aparte no se imagina Se obsesionó Para que le contara el chisme Digo Contémelo ¿Chismo o qué? O sea Basta ¿Por qué sos así? ¿Era un chisme cuartetero? ¿Era un chisme real primero? Era un chisme real Sí, era un chisme real Lo aproveché Me cayó como justo Cuartetero Sí Era un chisme cuartetero Pero No sé Necesitaba que me contestara Qué bárbaro Cómo es la gente Viste Después le dicen a la señora Las señoras que están Barriendo la vereda Y son todas Las personas Somos todos Sí, sí, sí A todos nos interesa Esa cosita Ese datito Que no se puede publicar O no se puede saber Nos interesa a todos Nos encanta el chisme, chicos Es así Re sí Sí, ¿con qué íbamos a ir? Ya me perdí ¿A dónde íbamos? Tenemos A una persona Que es amante Del cuarteto Sí Pero acá somos muchos Es amante del fútbol Sí Pero acá somos muchos Pero la particularidad Que tiene esta persona Es que unió Las dos pasiones De una manera muy creativa Estamos hablando De Bautista Adauto Que es periodista Es un colega Que crea contenido Se dedica a eso A hacer en su Instagram personal Sí Y se define como Amante del deporte Y amante de la música Y se hizo viral En las últimas horas Porque hizo un Cuartesumen Que vamos a estar viendo ahora ¿Qué estamos hablando? Un resumen De la última fecha Del fútbol cordobés De cómo salió Cada equipo Pero adaptándola A una canción De cuarteto ¡Germón! Con un ritmo De una canción Que existe Así que lo podemos ver Axel Así Para la gente Que nos está escuchando Y la que nos está viendo En el canal de YouTube Dale play Suena El corte sumen Instituto a la lepra Visita La gloria jugó Con muchos cambios Colazón cruzado De pueblita Empate uno a uno Roco siempre salvando Racing una victoria Quería Visito estudiantes De caseros Hay un rudo y tú Ya van a entrar Estás Porque lo mereces Y porque lo siento Pegando Un triunfazo Dos a cero El gigante Estaba lleno Boca no lo resistió Pero también Toda del arquero Mantuvo su barco En cero Pirallito selección Ya no hay palabras Para la actuación De Guido No usa las manos También usa el corazón Ay, ay, ay Guerrera Saco hasta con la vista De frente o de arriba Chirote el matador Victoria pa' los matadores Ay, no, 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 no No quiero olvidarme Carayubita Actuación destacante Dos noches con arete Gano el pirata Y el matador Ay, ay, ay Qué fechas Que tendremos este fin De pedite No, increíble, chicos No, increíble Lo pongo de pie, chicos Excelente Excelente lo que hace Con noche con arte No es que lo ocurren Qué talento que tiene Porque no es tan fácil Porque tenés que contar Lo que querés contar Y rimarlo Y mezclar todo Y mezclarlo con la letra original No, increíble Quisiera saber si lo hace Primero hace Busca el tema O va anotando todo Después saber En qué tema Porque también Cómo vas a combinar A mezclar A que rime Los resultados Todo Belgrano Instituto Racing Y talleres Con un tema Un pernace Un Ah, estaba por decir Una mala para el otro Pero no, no La verdad es que está tremendo Es muy bueno Mucho talento Voy a pasar Este fin de no Porque es el clásico Pero la otra fecha No voy a ver ningún partido Voy a esperar el videito Para enterarme Cómo salieron Claro, es como el resumen Como que te tira todo El cuarto resumen No, muy bueno Hay gente que los domingo Era noche Espere Acá hay otro Este otro Y lo marcaba A los siete segundos Ramírez Camón Estaba Por la derecha Desbordaba Barreiro Por olvido Le erraba Porque no estaba atento Con seca Probaba Le mampon Y el pecho Nací Y el reón De Bapa Entró Y el millonario Se llevó El supercás Y con tres puntos La casa No pudo hacer nada Romero Entró solo En el A Allá Marquito Rojo La peino Y el trocolino Solo para el gol Entrar Y con velocidad Salió Romero Muy atento Está Para el empate Intentaba entrar Medina O tal vez Por algún tiro De esquina Y a poco Boca se metía En el juego Y fue mucho mejor El segundo tiempo Lento Lento Se batió Adentro Con su linda Gambita El changón Cambió El encuentro Entraba El colibrí No estuvo Muy atento Martínez Moviendo Al comitón Jiménez Adentro Y la yarado En el segundo tiempo Cambios Haría Nacho Fernández Hay que rimar Hay que rimar Advincula Pasar No pudo hacer nada Romero Entró solo En el área Excelente Qué maestro Excelente Es increíble ¿Cómo se llama? Se llama Bautista Adauto Bautista Adauto Un aplauso para vos Traelo Lo queremos traer acá Sí, sí, sí Está Entratativo Estamos buscando Muchos medios Pero bueno Ya va a contestar Bueno, che Ponete Noche con Arte Que me dieron ganas De escucharla Ponete Qué locura Y ya venimos Pero en un ratito Tenemos el himno Ya se viene El himno Cuartetero de la semana Pero antes Escuchamos Noche con Arte Si no fuera por esas cositas Si no fuera por estos momentos Qué sentido tendría la vida Si pasamos De los sentimientos No te pares por eso Clarita Solo estoy cambiando el terreno Si te digo te quiero Princesa Es porque no eres Es porque no siento Vamos Tal vez yo nunca fui un caballero El 14 de febrero Para mí lo que existió Nunca Pero tampoco soy embustero Si te digo que te quiero Es mi única razón Debes creerme Todo esto que te digo La última Y no vamos No vamos No vamos No vamos Fuerte Dale Dice Según mi punto de vista Te pasas de vista Sobre mis intenciones Ya no entiendo tus razones Ay no, 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 no Voy a devorarte Tan solo quiero Poder regalarte Una noche con Arte Y una amiguita de amor Ay, 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 ay Venga Según mi punto de vista Te pasas de vista Sobre mis intenciones Ya no entiendo tus razones Ay, no, 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 no Voy a devorarte Tan solo quiero Poder regalar Una noche con Arte El que sigue El que sigue de joda El que sigue de joda De caravana Con las palmas Quiero poder regalarte Quiero poder regalar Una noche con Arte Y una amiguita El grito de la Sultana Chau, 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 chau más. La morocha que se muere de ganas, no puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. Que alguien se aquí va a bailar a la morocha que se muere de ganas, no puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. A mí me gustan las morochas bien bonitas, y mi amigo busca una rubiecita, esa quiere un cuarteta, soy yo lento, y si ponen reggaetón que baje lento. Lento, lento, pero siempre atento, me gusta que te guste, pero cero sentimientos, mi amor yo soy así, no quiero meter cuento, pero si te digo que no te entro, yo te miento. Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita, yo soy el que sabe que tenés ganitas, sé que te saque a tirar unos pasos, vamos paso a paso, me tomo un par de vasos, y saco, saco a bailar a la morocha que se muere de ganas, no puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. Y que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas, no puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. ¿A mí no lo sacaron a bailar a la morocha? ¿Qué pasa? La morocha que había estaba rubia, en realidad. Sí, sí. No le avisaron, Pablo. No le avisaron, no le avisaron que se iba a llamar, y la morocha que se iba a convertir en un hit internacional, y que después iban a quedar todos como boludas haciendo el hit. Pensé que iba a bailar a la morocha con una rubia, rarísimo. Cayo, Juli, al otro día, ellos no le... En un cumple, Juli. Nadie le dijo nada, y Cayo, ¿qué hiciste? Bueno, estaba hablando de la historia de Juli Poggio, la protagonista del videoclip, de, por las dudas, si a alguno sí le pasó la morocha de lucra. Historia vieja. Claro, ahí está. ¿Qué pasó? ¿Es que te raias? ¿Es que te raias? No, que... Me acuerdo que en el reality que eso parecía. Bueno, me parece que hubo como un incidente en un sillón, no sé, yo no lo veía. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa? La cuidaron mucho. ¿Qué se ríe? ¿Qué se ríe de eso? Claro, porque bueno, en la época cuando... ¿Se tiró uno? Lo peor, o sea, peor eso era lo de menos. Se la había escapado, supuestamente se le habría escapado... ¡No! ¡Ay, chico! Un poquito. Se manchó un sillón. Blanco encima y... ¡No! ¿Y la decían Juli Poggio? ¡Nah, pobre! ¿Y la cuidaron? Sí, la recuidaron. La recuidaron. ¿Y cómo se enteramos entonces? Porque estaba la... El reality tenía las 24 horas por las plataformas pagas y había salido recortes, pero bueno, la cuidaron un montón para que no saliera. Pero bueno, después que terminó, salió mucho más y... No hablamos de eso. No me gusta hablar de ese tipo de temas a mí. Me pone muy nerviosa. Y bueno. No, no, no nerviosa. Me parece que es un asco, que a la gente no le gusta. Viste que a la gente le gusta hablar de acá. Pero no me gusta escucharlo. Así que yo no lo hago. Es raro, es raro. No, y lo peor es que cuando pasaba eso, yo me imaginaba estar dentro de ese lugar y... ¡Ay, no, no! ¡Alfa! ¡Sagura, fuite, va! ¡Qué fuerte, chico! Che, hay... Hablando de todo un poco. Hay rivalidades en el cuarteto y está la rivalidad del Agus con Diego Granadé. Algo le hizo. Que no tiene de hijo. Algo le hizo. Algo le hizo porque lo elige siempre para este segmento que es muy divertido que se llama Ponerle título a la foto. Pero no es un capricho, no es un capricho. No, sí es un capricho. Ponerle título a la foto. O sea, subimos una foto random encuarteteando y la gente tiene que ponerle título. Y lo tiene de hijazo a Diego Granadé que le encuentre esta foto que yo no sé de dónde saca este archivo. ¿Cómo lo hago? ¿Qué? ¿Por qué? Yo una vez hace mucho dije, vamos a hacer un trabajo para que haya material para el día de mañana el que quiera pueda trabajar en esto. Ah, qué... Y es una carpeta que se llama Ponerle título a la foto. Entonces fui al Facebook de algunos artistas y vos bajás y bajás y hay flyers de bailes, viste cosas muy... No hay fotos. Y Diego es uno de los únicos que tiene fotos del año de culo y fotos muy fuera de contexto. Entonces cargué como 20 de él, la pasé a la carpeta esa y encontré... Es que ya no está tiempo, si no está escuchando Diego, ya no está tiempo de entrar y eliminar su Facebook. Hay mucho material de él en cuarteteando. Y los otros artistas no encontré, entonces tengo una carpeta que en realidad es solo él. Y hay cositas como esta. ¿Qué peligro el Facebook? ¿Ustedes tienen Facebook así de antaño? Ah, por si vos sos muy chico. No, yo borré uno que había mío viejo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Vos, Emma, eras de la época que salíamos a bailar con una cámara digital y... Al principio. ¿Y subías sin filtro todo? Al otro día era conectar la cámara en la computadora y descargar y así como descargabas, subías, creabas la carpeta y adentro. O sea, hoy vos entras a las redes sociales todo muy aesthetic, pero en otra época era así, era esto. Todos somos Diego. Yo tuve que borrar fotos. De hecho, no sé si borré mucho. O sea, a mí me tal... Uy, vamos a buscar. ¿Pandame? No, no. Si a mí me tal quedan terribles. De hecho, hay de mi vida pasada y todo. Ah, no borré. Qué sé yo. Es la vida de cada uno. Claro. Pero sí, un par de cosas así como media en situaciones cuando no era una persona pública. Claro. Hay de todo. Pero a los 18, 19 años vos salías y llegabas una camarita digital. Si tenías o uno del grupo siempre tenías una camarita digital y nada, sacabas cualquier cosa así, gente chapando, escenas raras y no había editores de foto como ahora. No era normal, no estaba al alcance de cualquier persona. Y va, está horrible. ¿Pero qué pasó con Diego? ¿Qué dice la gente? Bueno, la consigna es ponerle título a la foto. Y esta foto es muy particular y la gente se copó. Estamos viendo a Diego Grenadier. De la conga. De la conga, el cantante de la conga. Por si alguien no lo conoce, como el otro día Rosalia, que no lo conocía, la protagonista del videoclip. Y lo estamos viendo como mirando hacia adelante, con mucha espuma loca en la cara. Y le preguntó a la gente ponerle título a la foto. ¿Por qué me hace leer estas cosas? Hay uno que es fuerte. Hay unos comentarios, por ejemplo. Hay uno muy fuerte, no lo voy a leer. Mi amiga recién separada. No, míralo aquel. Basta, bastón. Hay fotos de la da, vieja. Sí, sí. Está apareciendo mi archivo. Comentarios como papi. Y un jugadito de Abraham, que es un tipo muy codiciado. Sí. Vamos a tomar un vino. Y no es meme. ¿Qué? ¿Cómo que no? Me colgo. Voy por papel. ¿Qué? No. No, chico. Basta. Cuando volvés del baño. No. Y la ves con otro. Yo iba a leer uno más inocente. Lo que me reese de todo el médico. Ese, ese. Ese. Ese que está allá en los besos no es tu señora. Pero claro, es como que está mirando ahí como una. Porque tiene, no solamente le espuma loca. No, es muy fuerte. El agua agarró todo lo de la espuma loca. Hay uno. Hay uno. Avísame cuando. No, basta. Avísame cuando. No, no. No, basta. No, no, no se puede leer ninguno. Yo estoy intentando leer alguno. Ay, Dios. Hay uno que se llama guaranga. Hay algunos medios políticos. ¿Como cuáles? ¿Viste la gente que puede relacionar cualquier cosa con política? Cuando te enteraste que es la casta, la casta sos vos. No, bueno. Y yo ahora no. ¿Cómo llegué yo a la política? Me encanta que la gente relacione cualquier cosa. Mirá, acá ponen. Matías, yo cuando lo veo. Vamos, Matías. El pururú enojado que no explotó en la olla. Ese es buenísimo. Claro, ese era el idea. Ay, Dios. Mayones se reventa. No, chico. Acá hay otro. Avísame cuando te estés por. No, no. ¿Qué es eso? El Ema. ¡El Ema! No, por eso yo te dije. Yo soy el Ema que también es que no. Ay, Dios mío. Y eso que solo lo miré, cago por las palomas. Romeo Santos, el 31 de la noche. No sé por qué. ¿Por qué Romeo Santos? No, no, no. Cuando el torno. Sí, lo vi. Basta, chicos. Lo estamos entendiendo solo nosotros. Cuando el helado se empieza a derretir por el calor. Vayan al Instagram de cuarteteando o al Facebook de cuarteteando. Acá ni te acordás que a ellos también. Ponenme el himno, chicos. Que salgamos de esta 18, 3 minutos. Momento de escuchar el himno cuartetero de la semana. Si se quedan con la intriga de qué es lo que decían la... De qué es lo que decía... Qué titulo le puso la gente. Es muy fuerte. Y si querés dejar tu aporte también. La dejaste donada. Ay, Agustín. No da, no da. Así te cargo. Bueno, vayan al Instagram de cuarteteando. La conga le puso me gusta. La conga le puso me gusta. Listo, ya está. No sé si me gusta cómo interpretarlo. Vamos. No, bien, bien, bien. No quiero que se me enojen. Tendré que comentar a Diego. Que ponga un título. Qué fuerte. Bueno, no, no usa mucho redes, Diego. Por suerte. Por suerte. Menos mal. Espero que nadie le cuente lo que estamos haciendo con su imagen. Bueno, himno cuartetero de la semana. Lo escuchamos todos los días a las 6 de la tarde. Esas canciones que son verdaderos himnos de nuestra música popular cordobesa. Y esta semana tenemos a los protagonistas del himno. Son los chicos Orly haciendo el embrujo. Suena para todo el país, toda Latinoamérica y toda la estratosfera, el himno cuartetero de la semana. Para las chicas de las 6, para la vaina y toda la gente. A ver, al río, al lado. Para las partes del solo, para ver. Río, las calmas. Para la gente de Calado, un beso grande para el Diego. Para la piel negra. Un beso grande. Para Botari. Para Eduardo, un beso grande. Juan Pablo II, para Carlitos. Para Rubén. Un beso grande, un beso grande, un beso grande. Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar esperando por ti. No te haces más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Que cambie por ti, comentarán, que vivo pendiente de ti. Si no estás, no soy feliz. Sabes bien, qué significas en mí. Corazón, ven a mí, que me desespero por ti. Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado. ¿Qué importa? Si es así, déjalo ir, hechizado y encantado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas ese embrujo, mujer. Déjame por siempre junto a ti. Vamos. Si es así, déjalo ir, hechizado y encantado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas ese embrujo, mujer. Déjame por siempre junto a ti. ¡Para arriba! Para el chacho y su hijo, San Ignacio. Los chicos de las violetas, San Amario Franco y su hijo. Altenso de Montes. José Ignacio Díaz. Santa Isabel. Que cambie por ti, comentarán, que vivo pendiente de ti. Si no estás, no soy feliz. Sabes bien qué significa ser mi corazón, ven a mí, que me desespero por ti. Dice, que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro que siempre hojado, es por estar. Si es así, déjalo ir, hechizado y encantado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas ese embrujo, mujer. Déjame por siempre junto a ti. Si es así, déjalo ir, hechizado y encantado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas ese embrujo, mujer. Déjalo ir, hechizado y encantado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas ese embrujo, mujer. Déjame por siempre junto a ti. Si es así, déjalo ir, hechizado y encantado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas ese embrujo, mujer. Déjame por siempre junto a ti. ¡Ve, salto! ¡Ve, salto! ¡Ve, salto! ¡No sirve, no sé! ¡Pila los ganos! ¡Nacho! Más por más es más Más por menos, más Menos por menos, más Sacá la cuenta que quieras Siempre el resultado es Más Cuarteteando más No te vi, voy a llegar tarde a trabajo Y yo estoy llevando a mi hija a la escuela Por favor, pensé en nosotros Tenemos menos protección Perdón, que ya no llego a perder el tiempo Vengo muy rápido Esparparme las calles Baja un cambio Municipalidad de Córdoba Nueva línea telefónica de cohesión Escucha y orientación profesionales a salud Dale adicción Si vos o un ser querido Necesita adicción Comunicate al 0800 888 5555 Este servicio presentado por la Municipalidad de Córdoba Junto al gobierno de la provincia Se encuentra disponible las 24 horas Los 7 días de la semana Y es de carácter confidencial Se marca en el nuevo observatorio local Para el estudio y la prevención del incisio en la ciudad Una iniciativa Unada entre adversas áreas del incisio Y sectores de la salud pública Con el objetivo de generar datos oportunos Y fiables Sobre esta problemática Trabajamos de forma integral Para llevar con atención a los vecinos y vecinos de la ciudad Córdoba Capital Vivir sin dengue Es cuidar tu salud y la de los que más querés El mosquito que transmite el dengue Se cría en agua limpia En lugares domésticos El descacharreo es fundamental También hay que renovar el agua de los floreros, bebederos y recipientes Córdoba está en prevención Y vos también Instalá las minteras Usa repelentes ambientales Y para el cuerpo Protégete del dengue Ayudanos a prevenirlo Córdoba en prevención Córdoba Capital Con la presencia del gobernador Martín Yallora Y el intendente Juan Manuel Llamosas Quedó habilitada la sede de la Fuerza Policial Antinarcotráfico FPA de Río Cuarto De esta manera, efectivos especializados Se sumarán a la lucha antinarcóticos E intensificarán las acciones de prevención e investigación Sobre el comercio ilegal de drogas en el sur de la provincia Porque también gobernar bien es gobernar garantizando la paz Hoy, vuelvo a repetir, es un día histórico para los ciudadanos de bien Y es un día de dolor de cabeza para los delincuentes La misión de cada uno de ustedes es que los vecinos no estén tras la reja Sino que los narcotraficantes estén tras la reja Gobierno de Córdoba Seguimos haciendo Vivir sin dengue es posible si lo atacamos entre todos Tu nueva Vogue está en Yumac Motos Descubrí la amplia variedad de modelos que tenemos para vos 300 DS, 300 Rally, 650 DS y DSX 500 DSX Con el mejor precio del mercado Vení a buscar tu nueva Vogue en Yumac Que mejoramos cualquier presupuesto Te esperamos en Avenida Colón 3995 Más Cuarteteando Más Sí Sí Y bailando los hermanos Sí Eres fina, elegante al caminar Educada, delicada para hablar Una piba Una piba Diferente a las demás No pides nada más que el flash de mi locura Y yo te espero en mi vida Y yo te espero en mi vida Para curarte todas las heridas Y yo te espero 24-7 No sé si soy tu rey o tu juguete Y yo te espero en mi vida Para escuchar verdades y mentiras Y yo te espero 24-7 Para llenar de amor mi habitación Eres fina, sabes como sal del mar Siempre supiste que era inútil disimular Una piba Una piba Diferente a las demás No pide nada más que el flash de mi locura Y yo te espero en mi vida Para curarte todas las heridas Y yo te espero 24-7 No sé si soy tu rey o tu juguete Y yo te espero en mi vida Y yo te espero en mi vida Para escuchar verdades y mentiras Y yo te espero 24-7 Para llenar de amor mi habitación No sé si soy tu rey o tu juguete Y yo te espero en mi vida Para curarte todas las heridas Y yo te espero 24-7 No sé si soy tu rey o tu juguete Más por más es más. Más por menos, más. Menos por menos, más. Saca la cuenta que quieras. Siempre el resultado es más. Cuarteteando más. Me gustaría saber de qué sabor te pides el helado. ¿Cuál es tu artista más escuchado? Si al café lo preferís amargo. Si no cuantas de azúcar yo te lo preparo. ¿Cuáles son los chistes que te hacen reír? ¿Qué cosas te enojan y te hacen sufrir? Si te gusta el chocolate helado. Preferís algo salado. Quiero hacerte sentir cómoda y segura. Y amarrarme fuerte a tu cintura. No hay una sola cosa que no importe. Si eso involucra tu nombre. Y aunque lo intento no puedo fingir. Cuando estoy cerca de ti y te grito en secreto. Te quiero, te quiero, te quiero solo pa' mí. Vale la pena el riesgo de sufrir. Si se trata de ti. Hoy te juro me arriesgo. Hoy te suelto un te quiero, te quiero solo pa' mí. Nena, ya no te quieres mala perdiendo y que las tostadas se te queman. Pero vale la pena una loca tan linda enredada en mis piernas. No te quiero soltar. No te quiero soltar. Mi madrugadora serial. Ay, siempre te me vas por un ratito más. Yo me quiero quedar, mi amor. Y aunque lo intento no puedo fingir. Cuando estoy cerca de ti y te grito en secreto. Te quiero, te quiero, te quiero solo pa' mí. Vale la pena el riesgo de sufrir. Si se trata de ti. Hoy te juro me arriesgo y te suelto un te quiero, te quiero solo pa' mí. Te quiero solo pa' mí. Te quiero solo pa' mí. Más por más y más. Más por menos, más. Menos por menos, más. Sacá la cuenta que quieras. Siempre el resultado es más. Cuarteteando más. Pable. Preguntas cómo hemos llegado a esta situación. De odiarnos y de amasajearnos con tanto rencor. ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntas por qué. ¿Por qué? Incrédulos ante el abismo que nos parta en nos. Afanas toda la inteligencia, nunca das un yo ¿Por qué hiciste por qué? ¿Por qué? Renaces siempre al dañado en ira por el que dirán Crepas consternado y lloras que no puedes más ¿Por qué me gritas? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me empiezo a preguntar Si la respuesta te valdrá Culpable de decir ya basta cuando me desgastas con cada porqué Culpable de quererte tanto que me equivoqué Culpable de pedir perdón De no saber cuál fue mi rol Culpable de quererte tanto que olvidé mi voz Estás escuchando a Magali Olave haciendo culpable Magui que hoy se viene a los estudios de Cuarteteando Hoy lo vamos a tener a Magui Olave en Viva la Pepa Junto con la Pepa Brizuela y la señorita Vanessa Velázquez Acá seguramente cantándose unos temazos Así que va a ser una linda noche para disfrutar A partir de las 21, hoy es horario especial Salen un poquito más temprano Así que estén ahí todos prendidos al canal de YouTube de Cuarteteando Porque a las 21 Magui, Olave y Vanessa Velázquez van a estar junto a la Pepa Che, hablando del canal de YouTube Le quiero mandar un beso grande a toda la gente que está conectada Mirando así tocaba Leonor Rodrigo Arias, Auge Pucheta Que dice bravo, me encanta la banda mix Fiel Baile de Margarita y es un excelente ambiente El viernes voy a la Sala del Rey Ah, el viernes está Lavane en la sala Vienen las dos y van a estar anticipando lo que va a ser su semana en Sala del Rey Jueves Magui, Olave con sus clásicos en la sala Y viernes vuelve banda mix al escenario de Sala del Rey También una semana pura mujeres Sala del Rey Y esta noche de Sacatados también los miércoles Y esta noche de Sacatados, el clásico de los chicos Así que... Tienes ganas de salir un miércoles, ¿no? Y la verdad que... El jueves ya es otra cosa, pero un miércoles Después te quedan dos días Es como... Se complica Pero bueno, las ganas de salir nunca faltan Te diría que hasta el lunes te banco Porque vos decís el lunes, no sé Capaz que venís ahí medio del fin de semana Que te quedaste rengo Pero un miércoles Un miércoles Es que... Qué fuerte Pero bueno... Ya no estamos para eso No, no, no Pero con 20 años, ¿sabés qué? Con él Con 20 años sí estás para salir miércoles Igual te digo que... Claro, sí, tenés 20 años Sí, ¿sabés cómo aguantás el otro día amanecido? Después de semana que hubo ahí varias cosas Que no hubo clase Entre... Claro, los chicos Ya están llegando el fin de año Ya están terminando todo Es como... Ya está Se puede salir tranquilamente Mirá, Leopoldo Reynoso dice Estamos en el trabajo a full con la radio Viene ahí con el tema de Banda Mix Suena muy bien esa banda, ¿eh? Mirá cómo garpa ahí con el tema de Banda Mix Y Fabián Loyola también que manda saludos Bueno Por las dudas a la gente que está conectada En el canal de YouTube Y si se conecta a la noche en Viva la Pepa Vamos a tener entraditas para regalar Ah, mirá cómo no Para Mario Olave en la sala Y para Banda Mix también Así que para estar atentos Para ir a bailar este fin de semana Este fin de semana no, ahora Mañana y pasado Ya, mañana Mañana y pasado Bien, bien El fin de que hay ¿Tenés así como data De qué va a haber el fin de Como para adelantar? Después vamos a tener una agenda más completa Pero eventos importantes así Dónde... Qué sé yo Dónde va a estar qué locura Dónde va a estar la banda de Carlitos La banda de Carlitos El evento importante Como para terminar de cerrar así El brochecito de oro Sí Más que nada para el pueblo barrabalero Es la noche de la barra La última noche En Villa Retiro Que hace la cuarta noche El festejo Y tal como lo adelantaron Y anticiparon ellos Va a ser el mismo show Que hicieron en el Quality Van a estar presentándose El sábado Van todos Van el Dani Van el Choco Van el Titán Van todos La Pepa por supuesto Sí, sí, sí No iba la Pepa No, la Pepa no Hacen el baile los otros No, no Van a estar presentes Este sábado En Villa Retiro Todavía quedan entradas Todavía quedan entradas Van a estar La banda de Carlitos Y Euge Quevedo En el estadio Ah, está lindo también Todo esto el sábado Amato el viernes El viernes Amato en el Clásico de Atenas Se viene Se viene un fin de semana lindo Con bailes Con bailes importantes Como que arrancó octubre Este se nota que es Principio de mes Chicos, están todos cobrados Sí, sí, sí Este fin de se sale Qué lindo Así que también Y bueno, después también Para el interior Otras provincias No sé El sábado Dale que va Vuelve a Santa Fe Hay como bailes Para todos los gustos Para todos Por todos lados Yo cobré ayer No alcancé a cobrar Que la tarjeta me chupó Un tercio del sueldo Fue como Parado Déjame disfrutar Déjame ver el número Por lo menos Sí, arriba de la casa de ahorro Ver el número Fue como Pero automático fue El deute automático Debería cambiarle la fecha Del deute automático Porque no me dejé ilusionar Poner que te lo gastás igual Pero por lo menos Ver la plata Ahí Ver el número Es que igual es peor Porque vos decías Ah, mirá Tengo esa plata Y claro Me asusté Entré en pánico Ya ibas a decir Pero pará Acá me falta plata No, es que entré Estaba por comprar algo Y necesitaba ahí transferir Entonces entró ayer No, no había visto Que había cobrado Y cuando veo Veo un número Y dije Ay, no ¿Por qué cobré tan poco? Me asusté Como que dije Es la puta madre Y después dije No, no La tarjeta Ya está ¿Qué vas? Igual lo mejor Es tener el débito automático En esas cosas La tarjeta Cosa que Sí, es que si no Tengo el débito automático No la pago No la pagás Soy un desastre Pagás Hacés el pago mínimo Y peor Porque después Te terminan fajando Un montón Así que no, no No está Qué peligroso es Ir al baile Con la tarjeta Como que es Dinero de mentirita Si vas con la tarjeta De débito O con la de crédito Ni te digo Mentirita Por el mes que viene Claro, no Encima la de crédito Lo que tiene En el momento Pero sí Yo salgo Gasto Total no la pago ahora Al otro mes Cuando te viene Y ves en el resumen Compra en tal baile Compra en tal baile Y decís ¿Por qué me manijé tanto? Hay lugares que tienen ¿Has usado tarjeta de crédito En baile? Sí, sí Creo que fui uno O sea, no Fui uno de los primeros Pero cuando Sala del Rey Era uno de los primeros locales Que recibía tarjeta de crédito Sí ¿Te acuerdas que en su época Sala del Rey Te hacía el baile En la sala grande Y tenía como el tipo bolichito En lo que es Sala VIP Hoy en día Sí, en la sala de adelante Que habilitaban las dos salas Para un solo baile Y en la sala VIP Te recibían la tarjeta de crédito Y vos te sentías Pero sí Tomás tarjeta Y después Al otro mes En el resumen Te venía Compra Sala del Rey Compra Sala del Rey Era durísimo Era durísimo Si venías Estás pagando un Fernet Y te tomaste hace un mes Claro Y un montón Y lo peor que yo En esa época Tenía tarjeta adicional De mi viejo Y mi viejo Venía con el resumen Chema ¿Qué es Sala del Rey? Porque si No es que te Sale el chancho Cuando me re Porque en ese momento No es que era un precio No sé De una remera De algo Era como que Monto chico Como para decir ¿Qué compraste tanto Con todos los bailes El sábado 16 de noviembre En el estadio Del Centro Y se juntaron Un par de voces Un par de voces Ahí estamos viendo La foto La foto del encuentro Yendo de izquierda A derecha Parece un plantel De fútbol Yo todavía No logro recuperarme De los 30 años De la barra Y ya se vienen Los 40 de Trula Me parece un montón Y encima Con esas voces Es como Va a estar realmente Muy bueno Va a estar lindo 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 encuentro Yo no sé si alguna vez Se habían juntado Así tantos Como se van a juntar Incluso hay algunos Que no están en la foto Y que también van a estar Me dijeron Ah bien bien Me gusta Pero bueno Vamos a repasar Los que están Los que están confirmados Es lo que se juntaron Anoche Para ir ahí Anticipando Adelantando Lo que se va a vivir El sábado 16 de noviembre En el Estadio del Centro De izquierda a derecha En la parte En la parte de abajo Está el S. Bonino Pablo Mancilla Bueno el Mauri Tommy Soria Que es el actual plantel Se podría decir De Trula Sí Después sigue César Palavecino Ex Trulala El Toro Corbalan Vilo Gia Con Ale Severo Y Claudio Toledo Vilo Gia Que ahora canta una chica también Sí, Anto Hay que traerla Anto se llama Ya vamos a charlar con ella algún día Le vamos a hacer una nota Porque está bueno me parece Para hacer eso Y encima Para ella también Sumarse con dos cantantes Con historia y trayectoria Así que linda experiencia Debe estar viviendo Bueno seguimos repasando Los cantantes Jean Carlos Lo vemos ahí Excelente éxito ahí Tuqui Qué bueno Qué bueno que Jean Carlos Esté en los 40 años de Trula Qué hermoso Ahí sigue Linda historia Qué otros nombres A mano derecha De Jean Carlos Sandro Gómez Qué lindo Qué linda Qué linda Qué lindo poder estar en esa noche Y revivir Para los que no tuvimos el placer De verlo A Sandro en Trula El 16 va a estar reviviendo Su paso por la banda Y después tenemos a Marito Gutiérrez allá Marito Otro también Otro grande Que tuvo su paso por Por Trulala Ponetele de Marito Así Para los nuevos Porque Marito Uno de los primeros cantantes De Trulala Así que está bueno Poder repasar Un poco su historia A ver Por qué Señores yo tengo un tío Tengo un tío Que son aquí Señores yo tengo un tío Yo tengo un tío Lace de 10 Señores yo tengo un tío Yo tengo un tío Que son aquí Ellas quieren a Manolo Es el nombre de mi tío Tienen plata Mucha vida Es picante Muy picante Bailando en la descoza En la vergüenza De la city Mi tío la rompe toda Es un verdadero ají No sé si te gusta así No sé si te gusta así Mi tío es un ají No sé si te gusta así Señores yo tengo un tío Yo tengo un tío Lace de 10 Señores yo tengo un tío Yo tengo un tío Que son aquí Señores yo tengo un tío Yo tengo un tío Lace de 10 Señores yo tengo un tío Yo tengo un tío Que son aquí Marito Gutiérrez Primer cantante de Trula De cuando empezó De sus comienzos Del 84 De cuando Trula Hacía cuarteto característico Pues todos conocemos a Trula Como cuarteto de banda Que es el cuarteto moderno Que hacía chévere Y que explotó también Muy bien con Trulala Pero arrancó Haciendo cuarteto característico Con temas como este Mi tío es un ají Tema histórico Fíjate si buscas la versión original Porque eso Bueno fue unos años después Por eso que queríamos repasar Como para ver un poco Para verle la cara A Marito Cantando ahí con Trula Pero poneme Mi tío es un ají De Marito Digamos De como se grabó En aquel momento Porque está bueno Revivir ayer Ayer estábamos escuchando Hicimos el que no muera De la gaita del robot Y le pegó mucho a la gente Le gustó Sí, sí, sí Le gustó Trasladarse a esa época Y también lo bueno Que es conocer Como era Para entender Que no siempre fue El cuarteto de hoy No siempre era tan fácil De hacer música Y de trabajar de esa forma Es lindo Conocer esa época Del cuarteto Escuchá como suena Ellos quieren a Gregorio Es el nombre de mi tío Tiene plata Mucha pinta Es picante Muy picante Bailando en las dos cosas En la envergüanda En las chichis Mi tío la rompe toda Es un verdadero ají No sé si le gusta así No sé si le gusta así Mi tío es un ají No sé si le gusta así Rompela tío Hágalade ule tío Vamos tío Así Tenías Señores yo tengo un tío Yo tengo un tío La sé de diez Señores yo tengo un tío Yo tengo un tío Que es un ají Señores yo tengo un tío Yo tengo un tío La sé de diez Señores yo tengo un tío Yo tengo un tío de la City, mi tío la rompe toda, es un verdadero ají no sé si te gusta así no sé si te gusta así, mi tío es un ají Marito Gutiérrez presente en el aniversario de Trula en los 40 de Trula en el Estadio del Centro y acá preguntan en el chat, ¿por qué la pipa no va al aniversario de Trula? Si Mauricio les entregó una placa a la barra por sus 30 años ¿y quién te dijo que no va? Dijimos, esta es la foto definitiva No, esta no es la foto definitiva, estos son los que se juntaron ayer, que ya les vamos a mostrar porque estuvimos ahí charlando con ellos, ya les vamos a mostrar, tenemos mucho material lo van a ver el viernes en Noticiero 12 y por supuesto en Cuarteteando, pero bueno pará, pará, todavía se pueden sumar, pará, pará un poquito, todavía se pueden sumar algunos nombres, pero yo te digo eso o sea, no, no, yo no voy a confirmar nada pero yo voy a decir, ¿y quién te dijo que no va? Nada más Ahí me quedó, pero hubo ahí un poquito de polémica, ¿no? Una picanteada Una picanteada, sí, como siempre Tiene que haber siempre alguna Sí, 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 porque no podía ser todo tan lindo, así decir, che, mirá este lindo encuentro Obviamente en esa foto, en ese equipo trulalero, se puede decir faltan un par de voces y un par de rostros conocidos que tuvieron su paso por trula y muchos comentarios se generaron después de esta foto y salió obviamente, agarró el calzo, el guante Jessica Cánovas y dijo, ¿saben qué? Sí vamos a, le vamos a responder a esta gente escribió en su cuenta de Instagram en una historia solo están los que tienen que estar y los que no y los que no están es porque no quieren y acá, acá, acá viene fuerte dejen de joder porque nada va a opacar la felicidad que tenemos Jessica Habló Jessica Jessica dijo, ¿saben qué? Ya voy a hacer lo que salir a responderle y a contestarle a la gente que repetimos no es la foto que estábamos viendo no son los cantantes definitivos que van a estar se puede sumar uno que otro se puede sumar algunos más para la noche igual recordemos que falta un mes y medio es el 16 de noviembre en el estadio capaz que algunos no están en la foto o no están en los flyers porque, no sé tienen shows además de ese mismo día pero pueden llegar a estar presentes también ahí porque la idea es estar es cantar un par de canciones hacer una presencia está bueno la verdad si sos trulalero anda porque va a estar lindo o sea, el aniversario de Trulay va a estar toda la historia de Trulay o casi toda como dice Jessica Sí, sí, sí aparte todos o sea, los que conocemos el estadio el estadio del centro si bien es un lugar que tiene mucha capacidad es grande todo pero si se están vendiendo anticipadas y se y se están juntando estos cantantes y esos recuerdos ojo que te podés quedar afuera con mucho tiempo de anticipación así que yo te diría que si viviste esa época la querés revivir o simplemente querés ir a disfrutarla por primera vez y conocer lo que fue Trulay lo que sigue siendo Trulay anda y busca la anticipada porque después si te quedás afuera te vas a querer morir vas a decir ¿por qué? mira, me perdí me perdí esa noche ese reencuentro aparte imagínate estar en un baile y tener todos los cantantes y disfrutar y escuchar la música de todas estas grandes voces que tuvieron su paso así que no duermas no duermas le puedo más decir a gente no durma y no durma y bueno ¿qué otras novedades tenemos? a ver otra de las novedades ahora vamos a ir a estrenos estrenos cuarteteros un nuevo estreno un estreno familiar se puede decir un nuevo estreno familiar ¿de qué se trata? que locura lanzó su nuevo videoclip desde el Movistar Arena con su versión de 100 años junto a Los Herrera el chino Fran y Fede desde el mítico escenario de Buenos Aires que es un escenario fantástico así que ahora lo vemos y lo escuchamos 100 años que locura y Los Herrera lo que yo siento por ti no tiene explicación y solo me pregunto cómo derrumbaste en mi cada rincón has hecho nuestra cama siempre un verano volviste divertido lo cotidiano divirtiendo cómo lo lograste pero sé que hoy de ti quiero más más me gusta todo lo que me das más y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito yo quiero estar 100 años contigo contigo la vida es mejor yo quiero estar 100 años contigo bailando la misma canción bien pegadito 100 años contigo a tu lado el tiempo no depende del reloj 100 años contigo lo le dimos tú y yo arriba la salvación arriba la salvación y lo se entrega y te locura y de ti quiero más más me gusta todo lo que me das más y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito yo quiero estar 100 años contigo contigo la vida es mejor yo quiero estar 100 años contigo bailando la misma canción bien pegadito 100 años contigo a tu lado el tiempo no depende del reloj 100 años contigo lo le dimos tú y yo vamos arriba 100 años el grito de la soltera yo quiero estar 100 años contigo contigo la vida es mejor yo quiero estar 100 años contigo bailando la misma canción bien pegadito arriba 100 años contigo 100 años el aplauso estás escuchando lo nuevo lo nuevo de qué locura que acaba de salir hace unas horitas nada más qué locura con los Herrera haciendo 100 años en vivo en el Movistar Arena y es parte de lo que pasa en el cuarteto qué más hay más estrenos hay más estrenos en la noche del martes la banda de Carlitos también presentó su nuevo videoclip grabado en vivo desde el Movistar Arena no desde Atenas la banda de Carlitos que está de festejo y próximamente estaría recibiendo debería estar recibiendo un reconocimiento desde YouTube porque su canal de YouTube recordemos que la banda de Carlitos tiene su propio canal de YouTube Euge Quevedo tiene el suyo por un lado el EBC y por el otro lado la Euge así es son dos canales el canal de la banda de Carlitos alcanzó los 100.000 suscriptores así que felicitaciones por el logro y bueno esperamos nosotros no estamos tan lejos tampoco ¿cuántos tenemos? ya estamos en 80 me parece me gusta tenemos que llegar a los 100.000 suscriptores antes de fin de año así que si nos estás escuchando dale me gusta y dale suscribir dale me gusta al vivo ya que estás te pido no te cuesta nada suscribite que es gratis y así no te perdes de ningún contenido de Cuarteteando aparte que se vienen cosas lindas mirá que tenemos el streaming de La Pepa que esta noche la tenés a Maggi y la tenés a La Bane también el lunes arrancamos con el stream de Monada también en Cuarteteando y algunas cositas más así que suscribite amigo claro no te perdes nada no es que YouTube te dice no basta tenés muchas suscripciones te vas a hacer no 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 te podes suscribir hay un botóncito un clic y bueno y nos ayudamos mutuamente y crece esta comunidad de Así Tocado Leonor bueno estábamos hablando del estreno de La Banda de Carlitos en la voz de Quesito Pagón desde el escenario de Atenas su versión de Luna faltaba la versión del Queso también que ya lo venía haciendo en vivo y en su última presentación en Atenas dijo che lo grabemos y lo compartamos con nuestra gente Luna por Quesito Pagón La Banda de Carlitos quiero todo el mundo haciendo palma haciendo palma haciendo palma el grito de la soltera te busco y no sé dónde está estoy buscando respuesta cuando fue la última vez que te vi sonreír te decía mi reina te temblaba las piernas contigo las noches no, no eran pa' dormir a veces lo ignoro fumo y bebo solo siempre pensé y sé que no te debiste y cambiaste plata por oro eras mi tesoro no supe qué día te olvidaste de mí y, 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 y yo de ti no supe qué día te olvidaste de mí ¡Ey! 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 ¡Cocionero! ¡Pero bello grande! ¡Sombré así con José! todo era mentira todo era mentira cuando tú me decías baby te extraño que duraríamos años y baby te dolió tu engaño ojalá que se acabe este tema y por mí yo me olvido de ti te decía mi reina te temblaba las piernas contigo las noches no, no eran pa' dormir a veces lo ignoro fumo y bebo solo siempre pensé que no te debiste ir que habías de plata por oro eras mi tesoro no supe qué día te olvidaste de mí y, 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 de mí y, y, y yo de ti no supe qué día te olvidaste de mí a ver si cuándo sientes ¿sabes de qué? Africa, Cabildo Danequima atiende que su María ese ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey yo! La mesa, mi mamito Walsh en el zona blanca Betty, Pacino Flores Atrevida, Cachumabén, Cachumita ¡Y mi las! ¡Ey! Cofi, Fabiño y Adela ¡Pochino! ¡Pochinoe, mis amores! Y, y, de mí y, y, y yo de ti y no supe qué día te olvidaste de mí ¡Ey! A ver, papiros, el cabrón Lupita Esa, esa, esa qué maestro el queso, eh qué lindo qué sesón queda escucharlo al queso lo nuevo de la banda de Carlitos y se llama Luna y es parte de las novedades, eh las novedades de la semana hay más noticias, Emma qué onda tenemos, viene flojito de novedades la del día viste que el ah, hoy es miércoles te iba a decir martes viste que el martes un día tranca te iba a decir igual, sí, sí, sí igual como que los miércoles también salen sí, 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 ahí que no mal que tenemos viva la pepa viste que que nos inyecta ahí de energía de ganas trae cositas siempre para, para, para renovar y para, y para tenernos para darnos trabajo básicamente porque si no estaríamos si no, no pasaría nada no estaríamos acá bueno, ahora vamos a lo que pasa en el, en el mundo del cuarteto y a alguien se le escapó hay una fotito que no sé si no se le escapó pero dijo che, vamos a, vamos a tirar algo como para adelantar como para decir que estamos trabajando y se vienen cositas sí estabas hablando de David Ortiz cantante de Dale Que Va que siguen con sus clásicos de jueves los clásicos arruinadores en Margarita y aprovecho dijo, ah, vamos a tirar una, una, una fotito vamos a compartir una historia en, en Instagram como para decirle a nuestra gente que se vienen cositas el famoso se vienen cositas pero con una se sigue diciendo se vienen cositas o ya no va ya no, no, ya me parece que ya el cositas ya no directamente David Ortiz dijo se viene se viene, se viene el icónito chicos el icónito y chao no, no, me hace pelota la cara de Dale la truchita la truchita pensé que la truchita ya no se usaba esa pensé que ya no ¿sabes a qué me da? a ver, para a ver si la encuentro ehmm meme ay, me da un meme pero no me acuerdo de qué meme ¿cómo lo busco? el meme ¿qué? ¿cómo buscamos un meme? ¿cómo de? meme truchita meme boquita meme ay, en esta compu que no tengo la ñ me líquida a ver, meme ¿cómo buscamos? meme truchita a este mira, no, ahí lo encontré a ver que no sé si está para ahí te para, para, para ahí te lo paso no me ponches acá que está apareciendo cualquier cosa por las dudas ehmm decime si no parece algo así a ver, a ver ahí te lo acabo de mandar fíjate decime si no está igual a esto que te acabo de mandar la truchita de David Ortiz haciendo el se viene que parece que estuviera como cortándose el pelo claro o no o no o no, mira sí, 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 es parecido está haciendo esa carita ahí como de señor inglés lo busqué así como meme señor inglés porque no sabía cómo buscarlo y bueno por suerte apareció no, sí, sí, es él mirá, mirá es él, eh mirá vos David Ortiz un nuevo, un nuevo sticker ya está tiene que ser el sticker lo hacemos el sticker perfecto así que bueno lo único que se viene el video sí, la pregunta del millón es vestido se sacara la remera y viniendo encima por la foto volve un poquito la foto de nuevo porfa eh la foto es al aire se ve que es que fue de día se ve sol eso es en la casa se ve una una piletita allá atrás y tranquilamente podría ser porque conocía la casa de David Ortiz no, le hice varias notas en la casa por eso me di cuenta que es la casa en youtube de corte de tienda o notas tengo pruebas eh sí, me parece da la sensación de que fuera la de hecho tenía un perrito me acuerdo un perrito que corría en toda la nota sí eh la pregunta es eh con remero o sin remera después de la descansada que le pegó a Ángela Leiva en el escenario del quality yo creo que él debería tomar la post y decir porque de demostrarle a Ángela y decirle Ángela sabes que a mí no no me detiene nadie no me asusta nadie voy y debería retrocar y hacer una que arranque desde la primer toma él al lado de la pileta todo y ya está como para decirle y que en una parte de la letra tiene un Ángela o no sé una cosa así como diciendo mirá viste que no no me arrugue belleza hasta estaría bueno así que bueno hay que esperar ahora que se viene que tema es bueno se vienen cosas entonces para para Dale que va perfecto y mientras esperamos el video de Dale que va escuchamos un poquito el último estreno que fue de pero no fue David fue de Neno bueno del Teatro Gran Rex ¿cómo se llama? Amor a Escondidas se grabó en el escenario en el los siete años cuando se agarraron te acuerdas los siete escenarios que festejaban que lo festejó acá en Córdoba capital en Forja junto a los palmeras bueno lo festejo lo cerraron en el Gran Rex séptimo aniversario Amor a Escondidas por Neno Aguirre por Neno Aguirre sí no les digas nada quédate callada para que ponerle adjetivos a este amor es una locura los dos lo sabemos pero es imposible poner freno a la pasión desde que nos vimos nos besamos con los ojos empezó como un antojo y en vicio terminó desnuda tú desnudos yo abrazados cuatro paredes un adiós y un cielo en forma de pecado esa adicción ese amor a escondidas entre la gente seguirás jugando el papel de amiga no les digas nada todavía la pasión dura más tiempo cuando es prohibida levantamos la palma arriba con palma con palma la vez desde que nos vimos nos besamos con los ojos empezó como un antojo y en vicio terminó desnuda tú desnudos yo abrazados cuatro paredes un adiós y un cielo en forma de pecado esa adicción ese amor a escondidas entre la gente seguirás jugando el papel de amiga no les digas nada todavía lo canta neno se llama amor a escondidas bueno perfecto chicos tenemos ahí todas las novedades cuarteteras y la última novedad es la que se viene lo que va a pasar lo que pasa esta noche acá en este lugar donde estamos acá sí un poquito un poquito para aquellos lados a partir de las 21 recordemos horario especial para esta noche se adelanta viva la pepa con grandes con las chicas las chicas vienen y toman el poder magui olave e ivane velázquez de banda mix sí como te tratan emma en viva la pepa bien bien necesito saber eso bien 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 muy bien muy bien porque vos te quedas acá laburando y claro yo quiero saber no no muy bien cualquier cosa avísame listo listo por supuesto cualquier cosa que vea así usted se quedan no también quédese bien no porque no es cuestión cara a ver me lo traten mal el chico no no estamos perfectamente bien en viva la pepa como hay barras sigue la barra acá sí por supuesto y que toma el emma de todo no pará chico está laburando estoy laburando ahí está viste se comparten bueno dale tranqui tranqui hasta medio ferna tiene autorizado el emma no me queme lo quemo en vivo o no lo quemo en vivo así son las amigas claro la semana que viene después arreglamos la coima por favor la semana que viene cuando no me hagan quedar vos vas a ser el culpable que bárbaro así bueno recordemos que viva la pepa aparte del canal de youtube de cuarteteando sale por el canal youtube del 12 por el canal 135 de directv y aparte que hoy arrancamos arrancan un ratito antes a las 21 ahora en especial esta semana no más sí 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 todos conectados de temprano para disfrutar de de la de la pepa que yo quiero que me que me cuente cosas de cómo vivió él el el los festejos en el en el quality hoy estuve charlando con él respecto al quality y me dijo que se había quedado que muerto termino me imagino tres noches seguidas me dijo que terminó muerto que fue un montón que viernes sábado y domingo que ya el domingo dice que no le daba entonces yo estaba para atrás el domingo ya estaba cansado pero se disfrutó se bailó la pasaron súper lindo fue como muy emocionante así que bueno estaba con ganas de volver a repetir el sábado pero bueno bravo eh viernes sábado domingo festejo de cumple la gente también muy conforme con lo que pasó el otro día en el quality como te decía yo a mí me encantó ver a la gente disfrutar viste ese tipo de bailes me pasó el otro día el mismo cuando fuimos al reencuentro de de track 1 ese tipo de bailes como que no sé a la gente te traslada son como pasajes en el tiempo que te llevan a a una época de tu vida a un grupo de amigos algún amor claro porque no porque no eh a un lugar no sé a Villa Retiro Sociedad Verano eh los distintos templos al Colón o a la Tribuna juniors me acuerdo a Palmira juniors fuiste alguno junior si 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 he ido la barra junior la barra junior yo creo que también fui alguno si 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 bajas blancas también me mencionó mucha gente que lindo que lindo hoy estaba editando editando las notas así para el programa del domingo y leí y escuchaba todo eso que la gente me contaba caramba los borrachitos con los que me crucé el domingo programa especial te vamos a mostrar todo lo que pasó el fin de semana en el quality eh pueden ver ahí todo el resumen encuarteteando el domingo el mediodía así que si el viernes estuviste en el quality y hablaron con el micrófono del 12 el domingo vas a estar si no el que sale bailando el que pidió no el que pidió no salir que mira acá de abro cualquier yo tengo una cuenta de Instagram la mía la de cuarteteando entro hola Diana ¿cómo estás? mirá yo soy el que estaba bailando por favor no me ponga abro cuarteteando reviso así solicitudes hola Diana soy por todos lados andaba el chabón andaba pidiendo desesperado para que no lo pongamos basta no lo vamos a quemar debería ser mala de decir ¿sabes qué? ya está me enoje te voy a publicar el video te voy a publicar el video pero no somos buenas personas aparte no o sea si si le sonríen y le bailan a cámara después no vale arrepentirse amigos haganse cargo aparecen las cámaras de cuarteteando y vos te vas a dar cuenta no solo no grabamos a nadie infraganti no 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 es nuestro objetivo quemar a nadie de hecho hoy estaba editando la nota y había un chico que hablaba que contaba una historia que se reían y el amigo lo abraza y le dice este está de carpeta dice yo lo dejé viste esa parte no la puse o sea dejé al chico pero porque él le habló a cámara y él no tenía problema pero no le puse la parte donde dice que estaba de carpeta médica claro claro la gente que sale de trampa es increíble no eso es lo peor lo bueno que ponganle mucha gente saliendo de trampa que ponganle si esa persona se ve y después le preguntan che que onda dice él tranquilamente puede decir puede haber sido el viernes el sábado puede haber sido otro día no no fue el domingo yo el viernes yo estaba bien fue el domingo ahí está pasa ese proceso pero mucha gente más que trampas trampas de las que vos sabés más que de esas trampas hay más trampas de carpeta médica cuando hago notas me encuentro con mucha gente de trampa de carpeta médica de trampa contra el jefe no 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 encima eso es la más peligrosa porque aparte si sos consciente que estás de carpeta del trabajo no te deje grabar no te expongas no te expongas no muchos te dicen a reggaet y dicen no 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 que estoy de carpeta perfecto listo me voy para otro lado no te voy a quemar y hay algunos que te dicen yo estoy de carpeta pero no me importa quiere ser hecha después nos cuentan después nos cuentan si los he echado bueno che llegamos al final eh llegamos al final del programa que con que nos vamos con que que me elegiste Axelito para el final nos vemos mañana mañana vamos a estar acá con los hermanos Ninsi y vamos a estar promocionando todo lo que se viene el nuevo stream de cuarteteando que es el show de la monada que arranca del día lunes a la noche así que vamos a estar charlando hacemos algunos jueguitos dilema dice que me va a poner a mi en rol de entrevistada de entrevistada y no de conductora bueno listo te sentes acá te vas a concentrarte acá no no mucha presión pero vamos a ver a ver como como es tu como te llamas vos con los chicos como es trabajar con 3R ojo que ojo que ojo con las cosas que preguntan o sea que cuando vienen entrevistados no ellos no nos pasan las preguntas vamos a seguir con la misma la misma lógica no no te vamos a cuidar te vamos a cuidar que bárbaros que son mira que tenemos que seguir trabajando ah cierto no te vamos a cuidar gente nos vemos nos vemos mañana jueves a las 17 horas nos vamos escuchando Ulises te parece bueno vamos con esa nos vemos mañana por el canal de youtube de cuarteteando y por la fm 91.3 en esto que se llama así toca balonón chau chau chau